Hola Darius, yo... Shhh... No podemos hablar aquí. Encuéntrame en el techo de las 7. Volpea 3 veces el ladrillo desde la izquierda. Exactamente 3 veces. Tienes 30 segundos. Habla. He olvidado mi billetera. ¿Puedes prestarme un caracol? ¿Cómo casta una reunión secreta para esto? ¡Tú me dijiste que estuviera aquí!